Bueno, y un tema que está caliente es el del diputado del Partido Revolucionario Moderno que nos apena y nos llena de mucha indignación, involucrado en casos de narcotráfico. Luisa Binadera ha señalado que cada persona es responsable por sus hechos al ser cuestionado sobre el arresto de este diputado de nombre Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue apresado en Estados Unidos por supuesta vinculación al narcotráfico. Dijo que se recuerda que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, TEA, y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República, habrían informado sobre la detención del diputado dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas. Y la verdad es que, Alex, la situación que se está viviendo en la actualidad, políticos involucrados en casos de drogas, casos de corrupción, y esto no es solamente quizás este diputado que se ha visto envuelto en este caso, seguramente hay otros que también están metidos en negocios turbios. Por eso es que hay mucha gente que dice... ¿Hay que investigar todo lo que trabajaban con él? Yo te voy a decir... Claro, porque se habla de una red. Y por eso es que muchos dicen, esos son los delincuentes de saco y corbata. Quizás uno tiene un tatuaje, cinco tatuajes, y te señalan que tú eres qué sé yo qué, que tú eres un delincuente, pero ¿y estos que son de saco y corbata? Que usted lo ve físicamente, con una actitud... Y tienen un cargo político. Ese hombre es serio. Cuidado, si tú... Vamos a escuchar eso. La detención del legislador Gutiérrez Díaz forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de los Estados Unidos y la República Dominicana. Tenemos que decir que en este momento el caso se encuentra en fase de investigación y la República Dominicana espera seguir cooperando con las autoridades estadounidenses en todo este proceso que recién inicia. Si yo no conozco a la persona, realmente en términos individuales no sé quién es el congresista, yo creo que nos afecta a todos como sociedad. Cada vez que una persona que tiene una función pública, pues es cuestionada o se vincula a actos de narcotráfico y de este tipo de situaciones, no solamente al partido. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha hecho en el día de hoy lo que tenía que hacer y nosotros vamos a esperar la responsabilidad penal personal. Eso era voz popoli, pero vamos a esperar que sea la justicia que dé el veredicto, porque yo no puedo ser juez. Nosotros estamos comprometidos con la ética, con la moral, con las buenas costumbres y lo interesante es que se cumpla con el debido proceso y que él pueda tener un proceso justo y abierto, pero cada quien es responsable de su saco. Tengo una opinión que darle por la razón de que yo no conozco las intíbulas de ese caso. Yo no sé si es cierto, si es mentira, si tiene implicaciones, si no tiene. Entonces eso tendrá que determinarlo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y sea la justicia de los Estados Unidos. Y tenemos que esperar a que las investigaciones o que se le formalicen acusaciones con pruebas para proceder. Hasta este momento la justicia dominicana no tiene nada que ver con eso, porque se fue en playas extranjeras. ...del PRM que fue apresado en Estados Unidos. ¿Qué tienen que decir sobre eso? Ya la DNCD, la DEA y la DNCD dieron las declaraciones sobre ese tema. El que cometa, cada quien es responsable por su sexo, cada quien que pague por su sexo. Este próximo diputado, Miguel Gutiérrez Díaz, se presentó hoy ante una jueza federal por las acusaciones de tráfico de drogas que pesan en su contra en los Estados Unidos. Y la audiencia se va a conocer este próximo viernes. Vamos a estar atentos a esta audiencia. Y dije que el PRM no sabía que este hombre estaba involucrado en esto, porque ya yo lo estoy dando como culpable, porque dicen que si Estados Unidos te llama, Rosy, o es o se parece. Entonces, así mismo como decíamos, dije que el hermano de Danilo, dije que Danilo no se daba cuenta de lo que estaba haciendo su hermano. Dije que Danilo no se daba cuenta de lo que estaba haciendo su jefe de seguridad con la pastora. Dije que el presidente no sabía que ese diputado tenía un macuto lleno de... ¡Ay, otro tema que está viral! Son iguales, señores, pero yo me río así, Rosy. Los políticos son iguales, toitos, señores, esto no va a cambiar. ¿Qué es cambio del diablo? Vale, espérate, ahí yo conozco políticos que están, o sea, tranquilos, que fueron, tenían un cargo, ya no están dentro de ese cargo, y los escucho tranquilos, nunca se ha escuchado un escándalo así. Gracias. 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 Gracias.